Ja, ja, ja o XD, a ver, una de dos. El XD ya me dice que ja, ja, ja. Si yo me pones el XD, ja, 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 ¿qué? Mientras estoy leyendo el ja, 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 estoy perdiendo la atención que tenía en el XD y entonces más de menos gracia y además me crea confusión. Digo, a ver, esto... Me estás tomando el pelo, te bloqueo. Pues sí, he sido elegido como nuevo alcalde de Arizona. Estoy satisfecho, contento, halagado, de hecho. Espero pronto descubrir dónde está Arizona. Pero qué dice, tío, si Arizona me lo conozco como la palma de mi mano, tío. Como la palma de mi mano. Hemos creado una empresa para promocionar al hombre este. Y cuando tenemos toda la infraestructura, estamos a punto de lanzar el proyecto, usted coge y dice, no, me... Se me ha quitado las ganas. No puede, pero que no, por favor, es que no puede ser. Es que no puede ser, por favor, hombre, 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 pero vamos a ver, usted no sabe la cantidad de... Uy, aquí se ha invertido mucho. Oye, pero yo soy un ser humano y un mamífero y un... vertebrado y soy del reino de Animalia y soy un ser vivo, ¿no? Y estoy puesto por moléculas, ¿no? Y entonces tengo yo mucho que ver además con usted, por cierto. Yo también tengo un hijo que se llama Luis. Hoy me desperté siendo una campaña de la DGT. Si bebes no conduzcas, dijo el hombre ciego. Porque iba muy ciego. Un hombre que veía, dejó de ver, de tanto beber. Son las cinco mierda, son las seis mierda también. Son las siete mierda, pero ¿qué pasa entonces aquí? ¿Qué es la pica? Es una mierda, vale, hombre, dilo antes. Mira, te llamo después, que ahora me acaban de decir que no. No han dicho que no. No han dicho que no. Australia, que está todo ardiendo, ¿vale? No hay quien viva, porque hay unos eucaliptos ahí. Ahora aprendí ahí, de camino para aquí. Fue a aprender, ¿no? Unos papeles decían. Te quedo chas a la ley, te tiró para el eucalito. Ahora ven aquí, tiró para el eucalito. Pero eso quiere decir que es un meo acento, un meo acento. Manda, cabrillo, charlie. They call my accent weird. Tanto andar, tanto trepar, tanta hostia. Encima no comes, tío, y te falta la. Te falta alguien que lo que tienes que andar a echar mano de la montaña, ¿eh? Que te vi yo, que te vi yo, que no fuiste precavido, ¿eh? Y...